pues ya estamos en comado amigos sábado cuatro y media a punto de dar la salida organizando falta un chaval parece antes de dar la salida bueno y nosotros nos reservamos para mañana y que aún todavía tenemos las 21 las piernas y nada bueno grabamos la salida y no sé si subiré hasta arriba a grabar todo preparado va a dar las comienzo la salida de comado 1 3, 2, 1, vamos ahí salen a juego ya directamente tener cuidado con los tobillos en esta zona ya van a salir, enfocan ahora el paseo pues ya vamos ahí, boa vamos chicos vamos, vamos vamos tenemos un tramo tranquilo ahora de un par de kilómetros hasta que cruzamos la nacional y luego empiezan a leer las piernas vamos menos mal que tenemos el cierre del marqués no sé esas malditas, no sé si las puede aguantar vamos 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 pues vamos 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 Ya llegó toda la gente Y tal, y venimos a hacer una pequeñita activación Por... Bueno, ya desde arriba, desde el comado Y bueno, ya veis como está Con niebla Así que nada, despacito Mirad como está todo embarrado Que animalada Bueno, vamos en dirección Contraria a la carrera Mirad que cosas Mar de nubes Mirad A ver Precioso Pues bueno, hace años La carrera venía por aquí para abajo Y ahora no Pero bueno, como veis también Praderías verdes, verdes de Galicia Qué maravilla Y hacia aquí la niebla Parece que... A main 9 y 20 de la mañana Estamos en la plaza dos autos de San Miguel De Reinante En Barreiros Vamos a empezar la carrera de los 27 kilómetros Así que en breve Salimos Vamos a empezar en la plaza dos autos de宮 ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. Vamos Ramón, vamos Marcos, venga Iván, pígate como eres. Kilómetros y medio encontrando ritmo, vamos a 6 de ritmo. Salida súper, súper, súper fuerte, la más rápida del año, 127 positivos. Ya veis, aquí se sube bastante, parte técnica del río, ahora senderito, ahí vamos. Kilómetro 9, no he grabado porque salimos como locos y salimos como locos. Entonces mi tiempo me dio, aparte el terreno está técnico y duro, así que nada. No. 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 Ya. No. bastante, bueno, vamos ahí la cascadita retransmitimos bueno, pues ya estamos en Comado y ya faltan menos de 10 km no estoy grabando nada pero es que vamos a fuego así que no hay tiempo para grabar ni hay tiempo para nada para ser que no puedo ni hablar venga, vamos que queda poco vale, llegando a Penalonga aquí mucho viento vamos a ir y el vertical, se acabó que vistas hasta hoy en Comado ya, chavales aquí el sol, ¿eh? vamos a la acera y ahí las playas de Barreiros kilómetro 21 1.400 positivos vamos a 7.33 vamos bien, vamos bien vamos bien let's go, no queda nada destaca siempre la cadera, ¿eh? venga no queda nada ya, solo va a estar vamos a hacer 23 km vamos a hacer 23 km let's go bueno miro corto encarando los últimos metros vamos a 4 el kilómetro venimos muy fuertes carrerón ¿qué es esto? 3 horas 20 y otra más para saca acabando la temporada como tiene que ser metá ¡vamos! ¡vamos! el kilómetro ¡vamos! 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 ¡Gracias!